... ...luchamos muchos años por hacer un río libre y virgen... ...lo conseguimos por fin, se declaró ya río escénico... ...es el único río de Francia y España, de todo el Pirineo... ...el único río de más de 20 kilómetros sin ninguna presa... ...el único, no queda otro, solo queda este río virgen. Apoya Ara Salvaje. ...